¡Suscríbete! ¿Podemos cargarnos a ese cerdo? Negativo. ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡El suelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Clanada al suelo! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Gracias! ¡Todo se ha cubierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿A dónde crees que vas? No tienes ni idea de con quién estás tratando. ¡Me da igual! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Contact, machu Pablo! ¡Gracias! 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 ¡La venda! ¡Pensas aquí la puerta de la ciudad... ¡Aquí está! 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 ¡Cierda! ¡Ve! ¡Aquí arriba! ¡Aguanta! ¡Enseguida abajo! ¡Eres un rato de mí! ¡Venga, hijo de puta! ¡Mueve el culo aquí arriba! ¡Era casi tan malo como el jodido amarillo! ¡Venga, Morrison se está escapando! ¡Mi pierna está atrapada! ¡Mi pierna está atrapada! ¡Ayuda a poder! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si puedes oír esto, pero si es así, sácame de aquí de una vez. ¿Qué coño? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al suelo! ¡Me está disparando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quitamos a tu espalda! ¡No te muevas! ¡Dame fuego de cobertura! ¡Suscríbete! 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 Objetivo localizado. ¡No no! ¡Ha cubierto! ¡ favourite! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete! 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 Ahí, ahí. Objetivo a la vista. Luego en el objetivo. Una baja. ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes contacto visual? Lo han metido. ¡Fuera! 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 No puedo. ¿Lo ves? ¡Suscríbete! 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 Tenemos a Morrison. ¡Suscríbete! 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 ¡Sal de ahí! ¡Tienes contacto virtual! ¡Entra! ¡Tipo feo! ¡Tipo feo! ¡Tipo feo! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.